¡Eh! 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 ¡ Y cojo tu pelo y te pongo de trapera ¡Bravo! ¡Tres, tres, 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 tres! ¡Tres, dos, uno, tiempo! Mira que en la sangre, mariquita, no me jodas Si solamente estoy hambre de mierda que está de moda Me dices que soy la trapera Pues mira ahora escribiendo Esta letra que sobra en demora ¡Ay, en el momento llega y ya se siente! ¡Recuerda! La muerte no salga siempre Llegó el tiempo, pero de la guerra Llegó el tiempo de la guerra pesada De las balas perdidas y también las traspasadas La suerte no siempre está echada Tú trajiste suerte y se te quedó en la batalla pasada Ay, pero me dice este partero Y Negro Frenz cargándote, compañero Y yo soy real Admití que Negro Frenz te llevó a la final Pero no es cierto, igual de día también En el par de muertos, allí yo te lo advierto Igual que tú, Negro Frenz, se inspiró con mi conocimiento Por el momento fluidez, el tiene muertos Yo me los llevo junto a usted Por eso es que vengo, usted ya me respete Como en la Segunda Guerra Mundial me los llevo en carreta Me los llevo en carreta, así que llevo caspa afuera Yo los tiro aquí en la derrota, en la partera Mira, así como me los provocan, justifíquenme Que los niños no se tocan Terminó en una cruz, como lo que yo dije Y por eso es que la cruz aquí la traigo de mi dije Tirando la rima que siempre me suena a Aridani Sé que eras pantera, pero te veo pálida Por eso es que te mato en la improvisación Por eso es que en el momento Llevo este malo, estoy pálido Pero por un rival tan malo ¡Tiempo!